Mi nombre es Víctor Campo Almenares, soy coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Palma Soriano, aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Yo exijo que termine la represión contra la oposición pacífica cubana, que se reconozca que existe esa oposición en Cuba, que se respeten los derechos humanos y que podamos vivir en una Cuba libre, democrática y próspera. Que existe el pluripartidismo, que se respete el derecho de cada ser humano a pensar libremente y a moverse por el mundo, sin que exista un gobierno que lo obliga a permanecer en su país, que cese la represión, que quiten y eliminen las montas arbitrarias que se le impone a los opositores pacíficos, que suban los salarios, que la persona con el sudor de su frente puedan ganarse el sustento de su familia, que le permita llevar una vida decorosa. Exijo que los cubanos lleven un nivel de vida igual al del mundo libre, que se recaten las tradiciones, que el cubano ha perdido las tradiciones.